sabe usted que debe llevar una buena fritanga pero antes de contarte los detalles de este apetitoso plato te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto la morcilla la papa y la longaniza se toman por estos días a bogotá en el fritanga fest más de 19 plazas de mercado y piqueteaderos se reúnen para que los comensales deleiten su paladar por eso estamos en uno de los lugares más tradicionales de bogotá la plaza del 12 de octubre aquí se prepara una de las más deliciosas fritangas de toda la ciudad vamos a ver cómo es el proceso las expertas en la cocina advierten que el secreto está en saber el punto exacto en el que hay que sacar todo del sartén pero pilas esto es lo que debe tener una apoteósica y deliciosa fritanga para una picada debe llevar lo principal la rellenita la papa la longaniza el guacamole y adicionales hay gallina cerdo y chicharrón además está experimentada cocinera nos aclara que la picada no lleva gallina pues aparte de la picada que la picaba rellena papa longaniza platanito hígado bofe corazón pulgarejo y buche que piden más gallina fritanga picada piden rellena y papa y longaniza esto lo respalda a cada persona que llega al lugar a degustar este exquisito plato colombiano como doña luz mila garzón que debe llevar una buena fritanga lo que ve acá yo vengo por todo a mí me encanta todo lo de acá no hay un como algo en especial sino todo o sea a mí me gusta mucho acá la rellena es como lo importante lo más importante y lo más delicioso pero todo para mí todo y también lo ratifican las familias que se acercan y siguen esta tradición gastronómica tiene por el festival de la fritanga si escuché el festival vengo a ver cómo son las actividades qué propuestas tienen que nos ofrecen en cuanto a gastronomía y música bueno y quiero llegar una buena fritanga una buena fritanga lo que debe faltar es la morcilla o rellena acá es de primera calidad y si usted cree que se demora la fritanga pues tenga presente ¿se demora mucho la preparación? nada ustedes vienen son cinco minutos para que ya se sienten y degusten todas las delicias que nosotros hacemos esta propietaria aconseja lo siguiente si quiere algo más que una sabrosa fritanga y pueden degustar otras cosas ¿como cuáles? bueno acá pueden degustar digamos acá pueden conseguir restaurantes donde hay caldo de costilla sopita de pajarilla pescado y así entre risas amigos familia y una buena fritanga puede disfrutar de esta actividad que atrae a cientos cada vez que se realiza por eso ni yo pude resistirme a este delicioso manjarra gracias ahora a degustar una exquisita fritanga si te gustó este contenido dale like compártelo y antes de irte suscríbete a nuestro canal